No te vayas hijo, estoy muy enferma, siento que me quedan pocos días y quiero que las pases a mi lado. Ella te necesita, no te vayas. No papá, no puedo quedarme, estoy siempre con tus romanticismos y ridiculeces, mira esa camioneta, esa sí que es bonita, si tanto me quisieras te comprarías una igual para que me llevarás a pasear por todo el pueblo. Ustedes necesitaban unos niños para darles amor y estos niños necesitaban los padres que fueran de ellos, yo lo que hice fue reunirlos, les pasaré una pensión para que no sufran estrecheces y puedan educarlos bien y cada mes vendrá Lupito a dejarles un cheque de mi parte. Que Dios lo bendiga. Pensé que el novio podría ser mi hijo y eso me pone triste. Bonita la rica madera, ¿verdad patrón? Hermosa, a ver si me investigan todo sobre ella, esa flor la quiero en mi jardín. Sí señor. Creo que antes siempre estaba conmigo, pero ahora me tiene completamente olvidada. No diga eso papá, lo siento de verdad, pero como quisiera que me comprendieran. Si no nos dices lo que te pasa, ¿cómo podemos ayudarte? Si quieres puedo preguntar a ver si han visto a tus papás, ojalá los conozca alguien de ellos. Qué bonito canta mi padrino, ¿verdad Lupito? Rende, ¿tú que quieres ser como él? Algún día, algún día. En fin, tenemos que contratar a Tarra Camarero. El dinero que teníamos ya se acabó. ¿Y qué vamos a hacer? Una limosnita, por el amor de Dios, no conmigo. Chaparrita de mi vida, no te vayas a querer. De los hombres que te dicen que te ofrecen su querer. Te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir. Antes prefiero verte muerta. ¡Malditos traidores! Por favor, patrón. ¿Patrón? No es lo que usted está pensando, se lo juro. Déjeme explicarle. No hay nada que explicar, desgraciado. Lo que pasa es que... ¿Qué mayor prueba quieres de mi amor? Que haber abandonado a mis padres por ti. Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata. Y al poco tiempo...